¡Ey! Muy buenas a todos, puncho seguidores y puncho seguidoras, estamos de vuelta con el Inazuma Eleven 3 Fogo Explosivo de la serie de la que hace Kami Temporadono. Y bueno, en el episodio anterior echamos un partido bastante raro contra Argentina en el que perdimos por obligación y antes de empezar quería enseñaros un dato curioso. Bueno, he estado entrenando como es visible, os voy a enseñar el nivel de los jugadores más o menos, bueno, 28, 23, 28, 34, Axel, 32, está bastante bien yo creo, pero quería enseñaros datos clasificación FFI. Y si los que os habéis visto la serie no os extrañáis al ver esto, es que aquí pasa algo raro, porque veis que los pequeños gigantes han perdido contra Osreis, lo cual no tendría sentido. Pero en fin, supuestamente es para que nos toque contra ellos en la final, así que lo pasaré por alto. Y bueno, dicen, vuelve a la era de Japón para entrenar, les he estado subiendo los PS y además echando partidos de la cadena, extra de partidos, pero solo contra los rivales que ya hemos jugado. Si algún día queréis que haga contra algunos de la cadena esos que acabo de jugar yo así sin más, pues decidlo por los comentarios y ya lo haré. A ver, un momento que os enfoque, perfecto. Vale, había que ir al... Al... Ostras, habría que volar, ¿en serio? Jolín, no quiero... Eh, lol, espera que soy retarder, no sé... Aquí, leches, área de Japón. Vale, vamos allá. Uy, lol, aparece un avión ahí arriba. Bueno, es que se está cargando la 3DS, no quiero hacer movimientos demasiado bruscos. Sí, lol, se está cargando, lol. Vale, estos aquí... Vamos a hablar con quien sea, lol. Justo pachanga. A ver, ahí. Venga, hasta luego. No me vienen mal las pachangas, pero tampoco me vienen bien, así que vamos allá. Eh, Saun, pareces impaciente por volver... Por empezar a entrenar, no esperaba menos de ti. ¿Y eso? Vale. Mira, oh, Saun, madre mía, madre mía. Pasa con Kevin y para de Mark. Lol, ha metido. Vaya, qué exclusiva. Saun ha regresado. Yo diría que ahora es aún mejor que antes. Ha ganado velocidad y sus disparos parecen más potentes. Nadie podrá con él. Pues qué rápido ha vuelto Saun, ¿no? Bien, en el próximo encuentro nos las veremos con el equipo estadounidense, el Unicorn. Destaca en ataque y en defensa y cuenta con algunos de los mejores jugadores del torneo. Será un oponente formidable. Está Eric y Bobby. Bueno, es normal que sea un equipo temible. Al fin y al cabo cuentan con Eric y Bobby, que en realidad me sudan bastante, pero bueno. En efecto, ambos demostraron estar en plena forma cuando ganaron su primer partido contra Inglaterra. Esto, ¿quiénes son Eric y Bobby? Eh, lol. Eh, bueno, sí. Somos amigos de la infancia. ¿Amigos de la infancia? Ahora recuerda que Mark era su amigo. De la infancia. De Kami. Vamos, Saun, tira otra vez. Estás que te sales. Mark. Oh. Flashback. Y música tenebrosa. ¿Qué te pasa, Kami? Te noto pachucha. Pachucha. Ahora dirános nada. No, estoy bien. Solo quiero verlos entrar un poco más. Que vuelve, que vuelve. Ah. Eh, eh, eh. Parece que está, está vibrando, lol. Kami, Kami. Descansa. Pareces agotada. Que me ponía gorda yo. Lol. Si quieres te llevo a caballito. Venga, sube. Eh, pero qué. En serio. Bueno. Te llevaré a caballito, eh. Yo no voy a hacer la broma ni nada, pero bueno. Me duele la cabeza. ¿Qué son las imágenes? ¿Son recuerdos? Kami, Kami. Lol. ¿Qué pasa? Vale, chicos. Vamos a dejarlo. Tomamos un descanso y volvemos al campo esta tarde para otra sesión de entrenamiento. Ay, madre mía. ¿Cómo se encuentra Kami, Kami? El entrenador Travis la ha llevado al hospital, ¿verdad? Estoy preocupada por ella. Últimamente le duele mucho la cabeza, pero esta vez ha sido más intenso que nunca. A veces se la ve tan seria, como si estuviera angustiada por algo. La Kami, Kami, que yo conocía siempre, estaba alegre y rebosaba energía. Pues ha cambiado mucho desde entonces. Corréjeme si me equivoco, pero nuestra camellia no se parece en nada a esa Kami, Kami de la que hablas. Sí, bueno, supongo que tienes razón, pero para mí Kami, Kami, siempre será Kami, 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 Kami. Es que, a ver, entenderéis que es un poco absurdo decir tantas veces lo mismo. No sé por qué, pero cuando la tengo cerca me siento capaz de vencer a cualquiera. Eh, vale. Es como volver a ser un niño. Cuando era pequeño solo pensaba en ir tras el balón y no le tenía miedo a nada ni a nadie. Me gustaba esa sensación y me encanta volver a sentirme así cuando Kami, Kami está cerca. Bueno, aquí la gente ya va a pensar cada uno su cosa. Silvio ya lo ha pensado. Parece que Kami y tú compartís muchos recuerdos, es genial. Mark, aún queda mucho tiempo para el entrenamiento. ¿Quieres ir al hospital a ver a Kami? Vamos, creo que podemos llegar al hospital desde el centro de Lyocot. Ya puedo ir al hospital, qué bien. Tengo las manos heladas. ¡Heladas! Voy a visitar a Kami al hospital. Eh, sí. Ese. En serio. Kami está enferma y me ponéis una pachanga, pero me estás hablando en serio. Esto no puede ser. O sea, no. Pulsera sobria. Ya, please. Ya. A ver. Por aquí. Ejem. Ejem. Hospital. Ay, pregui. Ay, que te pires. Un cofre. Lol. Este lo había visto antes. ¡Oh! Ramate el águila, eh. Pues además es un buen tiro, eh. Mira tú con la broma. Ahora, si la simetría es... Nada, nada. Tonterías mentales mías. Vamos adentro. Tengo unas manos heladísimas. O sea, en Madrid hace un frío terrible. Entrenador, ¿cómo está Kami Kami? Necesita descansar. Será mejor que no la molestéis. Tú siempre tan borde como siempre. ¿Es algo grave? Eso no os concierne. Vuelve al campo ahora mismo. ¿Y tú qué? ¡Payao! ¡Payao! Entrenador parece preocupado. Espero que Kami se encuentre bien. ¿Qué? Gracias, doctor. Bueno, será mejor que me marche. Lol. ¡Eric! ¡Oh! ¿Por qué digo tanto lol? No lo sé. Pero ese... ¿No era Eric? ¡Ah! Me estoy echando vago. Es que estoy helado. Bueno, ¿y ahora qué, Mark? No tiene sentido que nos quedemos aquí todo el día. ¿Te apetece entrar un poco? Oye, ¿dónde se ha metido Silvia? Tienes razón. Ha desaparecido. Pero si estaba aquí hace un minuto. Ahora te pondrá de misión. Busca a Silvia. ¿Eh? ¿A dónde ha ido Silvia? Pregunta por ahí. Pero a ver. A ver. ¿Qué somos tontos? ¿Una chica japonesa? ¿Es verdad que son japoneses? ¿Me cago en la leche? ¿Pero por qué japonesa? ¿Desde cuándo? Es una... Acaba de salir por la puerta. No, si hasta ahí llego a ver. Pero digo que... Ah, no le he hecho si está aquí. Bueno, no está. ¿Qué estáis haciendo aquí? A Tragogerman, podríamos hacerle la misma pregunta. Hemos venido a visitar a Kami. Perdone, no habrá visto a Silvia por aquí, ¿verdad? ¡La hemos perdido! Silvia, ¿estáis buscando a una amiga vuestra? Acabo de cruzarme con una chica de vuestra edad que iba diciendo no sé qué de la área estadounidense. Quizás fuera ella. Bueno, ahora a la área estadounidense. Flipas. A la área de... Vale, sí. Motivaciones fuera. Bueno, que se nos muera aquí mismo. Que se nos muera aquí el viejo. El de los fideos. Estoy con una rosa así, será verdad. Vean la área de... Vamos a centrarnos. Eh, lol, qué guapo. Vale, ya, vamos a dejarlo de lol, eh. Ya, ya, ya. Eh, qué guapo. Mola. Mientras voy a ir asoplándome las manos. Un cofre. Mira, Kevin está mirando el cofre, o sea... Yo no digo nada. Él piensa igual que yo. Así que esta es la área estadounidense. Bueno, supongo que no está mal. Aunque esperaba ver un rascacielos o dos. Yo creo que está muy bien. Me mola este rollo norteamericano. Eh, qué olorcita hamburguesa. Juh, en serio. Mmm, ¿a alguien más le ha entrado hambre? A ti. Siempre estás igual, Jack. Es que no puedes dejar de pensar con el estómago. Hemos venido a buscar a Silvia. Sí, pero antes yo cojo el cofre. Tengo frío en las manos. Y solo llevamos casi 10 minutos de gameplay, eh. Botas de Pegaso. Bueno, ya me voy a equipar las botas y vamos. Es que voy a volar. Ya no va a hacer falta ni nada. Tampoco la... Oiga. Bueno, este Bobby. What the fuck? Muy buena, Bobby. Hola, chicos. Hola, Mark. Esto... ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? No, la verdad. No pareces muy contento de vernos, Bobby. Eh, lo siento. Oye, no quería ser grosero. Es que me habéis pillado por sorpresa. Os pido excusas por no haber ido a veros. Ni siquiera os dije que ahora formo parte del equipo estadounidense. No pasa nada, Bobby. Lo importante es que por fin nos hemos reencontrado. Oye, Bobby. No habrás visto a Silvia por aquí. Estábamos con ella en el hospital y se esfumó sin decirnos nada. ¿Venís del hospital? ¿Pasa algo, Bobby? No, no es nada. Es que yo estoy buscando a Eric. Casi es la hora de ir a entrenar. Pero ha desaparecido sin previo aviso. ¿Podríais ayudarme a encontrarlo? O sea, ahora tenemos que buscar a Silvia y a Eric. Ah, claro, que se han ido juntos. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Eh, cobre. Eh, eh, eh. Puntos de... Ostras, no. Ficha roja. Lol. No, ya, ya, ya. Ya pasó, eh. O sea, ya. Esa es la estación. Fuesok. No sé. ¿A dónde quieres ir tú? ¡Ah! Bueno, pues, vale. ¿Y dónde está Silvia? Vale, sí, con Airpik. Con Airpik. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tú, tú, tú lo sabes. No lo sabes. Oye, ya tanta pachanga lo hacen por perder pasión o lo que sea eso, ¿no? Ya lo hacen a posta. Pero es que, mirad, tengo 3.600, soy rico en pasión. Oh, qué, qué, qué poético. Eh, por aquí. No sé. Esto es un callejón sin salida. Un poco sospechoso, ¿no? Bueno, ahora estarán aquí. No. Eh, sí. Eh, vale. Eh, espera. Antes, antes de nada. Antes de nada. ¿Por qué están en un callejón sin salida? Eric y Silvia. Vamos a pensarlo. Ponérmelo en los comentarios, si no os da cosa. Vale. Hola, chicos. Muy buenas. Eric del señor. Así que estabas con Eric, ¿eh? Te fuiste sin decir palabra y estábamos preocupados. Lo siento. Bobby, ¿has sido tú quien ha traído a Mark y a los demás? No les habrás contado. Bueno, eso que tú ya sabes, ¿verdad? Eric, yo nunca haría algo así. Estaban buscando a Silvia. Ah, vale. Ya lo pillo. Oye, Eric. El otro día vi vuestro partido contra Inglaterra. Estuviste impresionante. Ah, sí. Pues yo no lo vi. Ja, ja. Parece que has mejorado mucho desde que volviste a Estados Unidos. O, eh, eh, oh. Estoy deseando vermelas contigo. Gracias, Mark. Yo también tengo muchas ganas de medirme con vosotros. Vamos a sudar la camiseta. Pues tomo una toalla. Quiero que sea un partido inolvidable. Oye, Eric. ¿Estás bien? Chicos, no podemos quedarnos papando moscas todo el día. El entrenamiento va a empezar. Escucha, Mark. No vamos a perder. Iremos a por todas y ganaremos. Soñar es gratis. Princeso. Lo que tú digas, Eric. Pero nosotros no vamos a poneros lo fácil. Siempre dicen lo mismo. El tema de conversación de Mark es un poco triste, pero es ese. Silvia, piensa en lo que te he dicho, ¿vale? Sí, lo haré. Que quiere irse... O sea, le ha preguntado a Eric a Silvia que si quiere irse con él a vivir a Estados Unidos o algo así raro. Pero bueno, eso ya son temas que no. Que no. Que no, que no. Bobby, espera un segundo. ¿Qué le pasa a Eric? ¿Tiene algún problema? Demasiados. Estoy preocupada por él. Tengo la impresión de que me oculta algo importante. ¿Tú sabes de qué se trata? ¿Quién yo? ¡No! Eric lo está perfectamente. Son imaginaciones tuyas. Ah, bien, vale. Perdona que te haya entretenido con esto. Sé que estás muy liado con los entrenamientos. Será verdad. Ay, lo siento, Silvia. Pero espero que lo comprendas. No puedo decirte nada. Ni siquiera a mí, que soy el narrador. Ni siquiera a mí. Eric, o sea, Bobby, ni siquiera me lo puedes decir a mí. Es que no... No, no. Me lo tienes que decir a mí. Me lo tienes que decir a mí. Usted. Eh. Ya, ¿no? Ya, ya. Si es que... Si es que si les echo una pachanga, les voy a... Machacar. Voy a parármela ahí con la mano ultidimensional. Voy a sacar ahí el fuego total y les voy a quemar la cara. La cara que les voy a quemar, por Dios. Uf. Qué suculencia. Coz 2. Ya pasó. Ya pasó. Me cago en todo. Ya, ya, ya pasó. Ya pasó. Ahem. Desguace, estación. Ciudad, desguace, estación. Vale, ya, ya. Eh, bueno. Albergue. ¿Dónde te albergo? Es el albergue. Que cagre. Vale. Vamos a ver... Ahí va. Estos no son los del equipo de Eric. Jolín. Qué pesadilla. Estos son... Mark y Kruger, ¿no? Están muy raros en la animación. Kids, pero qué leche, si tú eres... Darn. Parece que no hay manera de encontrarlo. Hoy no es nuestro día. ¿Dónde se habrá metido Eric? Kruger. Ahí será Mark... No sé qué. Well. Pensé que podría estar en la era japonesa, pero no ha habido suerte. Ehem. Ehem. Ey man. Dime, ¿eres Mark Evans? Vamos, no seas tímido. Es una mosca, tío. O sea, tiene esto como una mosca. Uf, ¿quién eres tú? Déjalo ya, Dylan. Que lo vas a asfixiar. Eso. Dylan y Kruger. O sea, Mark y Kruger no. Es Mark Kruger y Dylan... Kids o algo así. Sorry, tío. Supongo que estoy demasiado efusivo. Tenía muchas ganas de conocerte. Eric me ha hablado tanto de ti. ¿Conocéis a Eric? Entonces vosotros debéis de ser compañeros de su equipo, ¿verdad? Exactly. Me llamo Dylan Kids y juego en el Unicorn. El equipo number one de Estados Unidos. Ja, ja. Yo soy Mark Kruger, el capitán de Unicorn. Ay. Me pica. El cabello. Estáis buscando a Eric, ¿no? Acabamos de verlo en el área estadounidense. ¿Acabéis de estar con él? Well, supongo que no... Que se nos ha vuelto a escapar. Vosotros también estaréis entrenando en serio, ¿right? Supongo que ya lo sabréis, pero ahora Eric está que se sale. Sí, va a ser un partido impresionante. Estoy seguro. Voy a tener que entrenar a tope para poder estar al 110%. Bueno, yo siempre me esfuerzo al máximo, pero este partido es algo especial. Eric y Bobby son amigos nuestros, por eso quiero dar lo mejor de mí en el encuentro. Cool. Parece que estamos en la misma onda. Ahora sí que estoy emocionado. Pero ten bien claro que Eric no es la única estrella de nuestro equipo. Todos somos jugadores excelentes. Tienes razón. Vamos a dejarlos en la piel en el campo. Será un partido que pasará de historia. Te lo garantizo. See you. Ok. Ay, me he nacionalizado. Ahora estoy inglés. Am. Así que será Mark Evans, ¿eh? Eric y Bobby no exageraban. Ese chico es único. Eric se está tomando este campeonato muy en serio. Supongo que quiere vencer a Mark. Sé cómo se siente. Come on, Marky. No perdamos más tiempo. Sí, Dylan. ¿No sería Jess, Dylan? A entrenarse. A cagarse. Perdón. Creo que le ocurrió algo, sí, mentalmente. ¿Puedes hablar con ella cuando termino el entrenamiento? Yo ya he entrenado, perdona. Vamos a hablar con ella. O sea, ya hemos acabado el entrenamiento. O sea, flipas. Silvia, ¿qué te ocurre? Hoy estás en las nubes. Como si algo te inquietara. O sea, tengo las manos tan frías que si os toco ahora mismo soy como el de los cuatro fantásticos, el Silversurfer. Pues os hielo a todos. Os hielo. Como yo, no es nada. No te preocupes. Es solo que estoy un poco cansada. Será verdad. ¿Por qué no me lo has dicho? Muy bien, tranquila. Yo me encargaré de ordenar todo esto. Esto, gracias, Mark. Bueno, el caso es que... Ay. ¿Qué hace? ¿Qué hace detrás? Está haciendo pis detrás del árbol. What the fuck? Bien, llevar esto de vuelta al alberge. Nos vemos después. Sí, sí. Seguro que estás cogiendo cosas de ahí detrás, ¿verdad? Vale, no voy a hacer el comentario. Eric. ¿Por qué me has pedido algo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora dirá... Eric, aquí viene esto. ¿Por qué me has citado aquí? ¿Y por qué me has pedido que no se lo diga nadie? Lo siento, Silvia. Tengo que contarte algo y no quiero que nadie más se entere. Verás, el caso es que esto... Silvia. Dime, ¿qué ocurre? Y ella con la cara todo feliz, ¿eh? Como si nada. Después de este torneo, me uniré a la selección juvenil de un equipo de fútbol profesional. Si tampoco eres tan buena, anda. ¡Fantasma! Cashel te da cien vueltas. Guau, así que era eso. Menos mal, estaba muy preocupada. Pero menuda noticia, enhorabuena. Pienso ganar este campeonato antes que incorporarme a mi nuevo equipo. Bueno, estaré animándote entre el público cuando hagas tu debut como jugador profesional. Silvia. ¿En serio era eso? No, no era eso. Este nuevo equipo está en Estados Unidos. Tendré que irme de Japón. ¿Y sabes en quién pensé cuando me dijeron que tendría que marcharme? En ti. ¡Oh, qué romántico! Entre Mark y Kami y estos dos se están haciendo ahí la del pulpo, ¿eh? La del pulpo son ocho patas. Estos son cuatro, la mitad del pulpo. Sé que te gusta, Mark, pero no dejo de darle vueltas a la misma idea. Quiero que estés a mi lado. Espero que estés conmigo para apoyarme. Silvia, acompáñame a Estados Unidos. ¡Eh! Lo sabía. Eric. Eric, Silvia, ahí estáis. ¡Oh! Y luego viene alguien tromba. Flashback. ¡Oh! ¿Y si Mark y los demás no hubieran aparecido en ese momento? Me ha pedido que vaya con él a Estados Unidos, pero eso es lo que quiero. ¿Deseo estar con él? Bueno, creo que esto es lo último que tengo que llevarme al albergue. Tato, guola, Mark. Es como vive en otro mundo. Eric estaba muy raro. Creo que me oculta algo. O sea, miráis ahora mismo a Mark? Es que le miráis. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Bueno, en fin. Es fantástico que vaya a unirse a un equipo de fútbol profesional, pero entonces, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estás tan angustiada? Mola esto de acercar la cámara. Bueno, chicos, como probablemente haya más interrupciones... Oye, ¿y qué hacen estos dos mirando por aquí? ¿Pero qué haces? Bueno, este episodio me ha gustado bastante, chicos. La verdad es que ha sido muy bueno. Así que nada, chicos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, votadlo. Bueno, comentad lo que sea. Bueno, sí, lo que he dicho durante el vídeo, de hecho, ¿qué os parece esto de Silvia y Eric y Kami Kami y Mark? ¿Qué os parece bizarros y bizarras? ¡Uh! ¡Uh! Mira, se la ve ahí escondida. Y bueno, si no estáis suscritos al canal y queréis estarlo para más vídeos de Inazuma o de lo que sea, darle al botón suscribirse, que ya somos casi 340, ¿no? Por ahí. Y nada, chicos. Supongo que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!